La Sociedad de Escritores del Paraguay Filial Itapúa lanzó el libro de autores itapuense Crenado, ilusiones en palabras. El acto se realizó en el Centro Municipal de Artes de Encarnación en la mañana de este martes. Tercer libro de antología que tenemos, un compendio en el cual han participado tres escritores de poetas, poetizas, narradores, trabajos de investigación, 120 páginas, la verdad que es muy lindo, muy interesante. Son 200 libros, promedio de 20.000 páginas que van a tener un rumbo, un vuelo hacia la imaginación, la creatividad. Le pusimos el nombre del libro Creando Ilusiones en Palabras, porque de esto se trata la escritura, de llevar ilusiones de lo que se conviertan en realidades a través de las letras. Espectacular, contentos, porque en primer lugar nuclear a tres escritores a veces no resulta fácil, y también lo más difícil que cuesta en esta subida tan problemática o muchas veces caótica, por lo que estamos atravesando, es que haya gente que se dedique a aportar los recursos, el dinero. En este caso el empresario don Andrés Trosiuk, gentilmente ha cedido, es un mecenas, entonces esto quiero destacar y agradecer públicamente porque muy poca gente lo hace, entonces es digno de valorar en este momento tan especial. Los artistas tenemos este deber, y en un tiempo de encierro, un tiempo enclaustrado, qué mejor que los artistas que tenemos vuelo, que tenemos esa libertad de exponer lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, en el alma, en el espíritu, poder proyectarlo a través de las páginas, es que obviamente va a haber mucha gente que va a recibir esto, va a ser receptivo. Este libro es gratuito, o sea la institución le ha entregado a cada uno de los escritores 10 libros, con el compromiso de entregar, dar a la lectura a aquellos que realmente tienen, a la gente que le gusta, y que esa persona que leyó pase a otro y tenga esa circulación. El libro no tiene costo, cada escritor tiene la misión de entregar a una persona comprometida a leerla y el destinatario a otra, para que se pueda difundir la lectura de los escritores itapuense.